Dos personas fueron encontradas sin vida presuntamente después de ser arrastradas por el mar mientras se encontraban en una piscina de agua salada en un restaurante del Puerto de la Libertad. Miembros de Cruz Verde Salvadoreña y elementos de la Fuerza Armada iniciaron con la búsqueda la noche del sábado para dar con el paradero de las personas. Horas más tarde, informaron sobre el hallazgo de los cuerpos que aún no han sido identificados. Según los rescatistas, la corriente que les impactó los arrastró hacia una cueva que hay en el lugar.